En esta ocasión, en el México de ayer, les mostramos imágenes aéreas del Toreo de Cuatro Caminos, ubicado en Anillo Periférico, también conocido como Boulevard Manuela Viraca Macho. Las imágenes actuales, también grabadas desde el aire, nos muestran el mismo lugar donde se encontraba el Toreo, y que hoy está ocupado por una gran plaza comercial. En aquellas imágenes en blanco y negro, se aprecian seis carriles centrales de circulación y cuatro laterales. La mitad con circulación hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Además, el Toreo está totalmente descubierto. Hoy, además de los diez carriles, existe un segundo piso con cuatro carriles más, y en el centro comercial, se construyó un hotel y edificios de oficinas. En una imagen más en blanco y negro, apreciamos el Toreo a nivel de piso, pero en esta, la construcción está totalmente cubierta por una cúpula que aún no existía en la imagen anterior. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!